Música Bueno mis queridos amigos, como se pudieron dar cuenta Esta no es el San Lorenzo, es la vara de mi violín Esta es la versión del Trio Chicontepec Tiene esa introducción digamos muy 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 similar al San Lorenzo Y pues bueno, es un zonecito cortito, un solo dibujo Y pensé que tal vez sería buena idea De una vez que estamos aquí con los zones del Trio Chicontepec Pues dejar este otro zone más Va para ustedes, la vara de mi violín Música Ahora en versión lenta Música Vamos a ver, entonces vamos a hacer esta frasecita Música 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 Se me olvidaba decirles, el zone está en La, La Mayor Música Entonces hay que tener cuidado con el Sol y Do Sostenidos principalmente Música Música Es una escalita desde el Mi Mi, La, Ligado Música La, La, Si, Do, Re Música 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 Fala, Fala, Rela, 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 Fala, Fala, Sol, La, Mi Música Mi, La, Mi, Do La, Mi, Do Entonces Fala, 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 Rela, Rela, Fala, Sol, La, Mi, Do ok hasta ahí vamos desde el principio la siguiente frase ok siguiente frase va lenta sería la do la do mi la sol la fa la fa la sol fa sol mi y aquí va las a esta clásica salida es muy clásica no por ahí en otros zonas están como les digo bueno va nota por nota como se fijan vamos quitando notas mi si la si do la fa sol mi fa re mi do re si re do la si do la va de nuevo ok denle vueltas a esto hagan un loop ahí para practicar esto porque es de las cositas de las frases más difíciles digamos siguiente frasecita otra vez bueno listo seguro vámonos bueno iba otra vez esa frase pero hay que hacer el sol sostén digo dos sostenidos pero no abusar y eso sería la do la do mi la mi do mi la fa la fa la fa re fa la fa re hay que hacer entramos como medio compas o sea que vamos a hacer la do la do mi dos tres y al cuarto Ahí ya me perdí el conteo, pero la idea es que sería 1,2,3, cambio, 2,3, 1,2,3, 2,3, 1,2,3, ok, espero no confundirlos mucho con esto, pero bueno, va lenta, a ver si me salen las cuentas, porque a veces tocar lento y contar, es más difícil todavía, bueno, va. 1,2,3, 1,2,3, 2,3, en el último hay que hacer esta salida, fa la, fa la, sol, fa sol, mi, ok, en el último sería, 2,3, 1, 2, en el tercer, en el último, en la última vuelta, entonces, meten ese, fa la, fa la, sol, fa, do, mi, y después, pues la salida. Parece ser que, espero que se haya entendido, es la misma frase, entonces, va otra vez toda la pieza, digamos en un término medio de velocidad, aquí va. 1,2,3, 1,2,3, 1,2, 3, 2, 3, 1,2, 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 1 Y este, les digo, es muy parecido al San Lorenzo. Así que aquí quedó la vara de mi violín. Espero que estén bien todos ustedes. Y nos vemos hasta la próxima. Miren lo que tengo aquí, mis queridos amigos. Este es el otro integrante. Estaba chiquito, pero ya creció. Tiene un año y medio el condenado. Ya casi le llega al solo vino. Pero este es tranquilino. Nomás que este no se deja abrazar mucho. Mira. No le gusta. No quiere ver la cámara. Casi no se deja el condenado a agarrar. Ve allá la audiencia. Es tranquilino. Este no es solo vino. Estaba chiquito. Ustedes se acordarán de él. Bueno, cambio y fuera, mis queridos amigos. Tengo que soltarlo porque se pone medio chistoso. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este video. Eso me demuestra tu interés sobre este sencillo trabajo que realizo y comparto contigo con mucho gusto. La Huasteca es una hermosa región, lo sé. Y su música también lo es. Aunque yo nací en Michoacán. Puedo decir también con mucho respeto que me siento huasteco de corazón. Recuerda que lo más importante no es competir. Hay muchos que saben más o menos que tú. Sino compartir lo que sabemos. No olvides darle un like o me gusta a este video antes de que termine. Eso me ayuda bastante. Y suscribirte a mi canal también si aún no lo has hecho. Si deseas apoyarme con alguna donación puedes también hacerlo a través de mi cuenta de Paypal. Que está en la descripción. De antemano te lo agradezco muchísimo. ¡Suscríbete al canal!